La verdad es que solo quería una excusa para guillarme. ¡Hola! Yo soy Angie y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a intentar recrear un summer look de Dana Paola en colaboración con Vogue España. Entonces, vamos a ver qué tal nos queda este look. Espero que bien. Voy a tratar de imitar lo mejor posible este make-up. Y nada, está divertido, creo. Espero que a ustedes también les guste. Así que vamos a empezar. Porque hay días en los que me gusta hacerme un montón de cosas y hay días en los que no. Depende de mi mood del día. Totalmente yo soy igual. Creo que el mejor hack de belleza que he tenido toda la vida y es muy trillado, como dicen en España, es tomar agua. Yo llevo tomando agua un buen rato, ¿eh? Muchísimo. Me gusta utilizar muchísimo estos gelecitos. Justamente acabo de comprar unos parches. Y bueno, vamos a usarlo. Aquí tienen la abertura. Estos me costaron como 50 centavos. Lo compré ahí nomás. En esos lugares en donde venden productos chinos. Súper económicos. Acá les decimos 50 centavos. Uy, solo salió uno y el otro se quedó adentro. Uy, qué hermoso. Esto normalmente lo dejo unos 10 minutos. Normalmente siempre los tengo fríos. Y bueno, obviamente pues Dana se sacó el cabello de la cara con los clics. Y me voy a agarrar un poco el cabello. Lo voy a hacer con esta brincha que creo que es como una banana. Creo que así se dice. Hasta ahora estamos muy bien. Vamos a ver cómo nos queda este resultado. Y siempre me gusta empezar por las cejas. Súper chévere que ella empiece por las cejas. Ya que yo también soy teen en empezar por cejas. Yo en este caso voy a estar utilizando esta pomada de L.R. Gure. Que me la acabo de comprar. Y está súper bacán. Yo la voy a usar en el tono dark brown. Que es como un cafecito oscuro. Me encanta. Miren. Y pues lo voy a estar haciendo con esta brocha. Claramente no voy a poder hacerme las cejas como da la Paola. Ya que tengo una pomada. Normalmente uso gel de cejas. Bueno, veo que Dana se aplica un gel para cejas. Yo no tengo un gel. Así que voy a utilizar este de Amiga Fer. Amiga Fer, si estás viendo esto, te amo. Gracias por no odiarme por usar tu gel de cejas. Te juro que no pegué nada que lo uso. Te lo juro. Y bueno, así quedaron mis cejas. Básicamente esto es algo que yo me haría en cejas. Voy a pasar a quitarme esto. Siento que estuvieron muy poquito tiempo. Pero bueno, igual me los voy a retirar. El corrector. El corrector sí creo que es algo que puede salvarte la vida sin traer tanto maquillaje. Si lo sabes colocar súper bien. Yo utilizo una base, como ya les he mostrado, y esta brocha de lingüita de gato. Bueno, trato de poner el corrector literal solo en esta parte. Un poquito aquí. Yo voy a tapar este granito que está por acá. Ahora simplemente con su Beauty Blender procede a difuminar todo. No hacer esto. Nunca hagan esto porque aparte te arrugan. No queremos arrugarnos. Trata de ser muy gentil con tu piel. Hay gente que le gusta usar mucho los dedos. A mí no porque me da toque tener como las manos sucias. Ahora por la base. Pongo un poquitito solo en la mano. O sea, literal. Bueno, ahora ella procede a la base. Entonces yo voy a usar otra base de las mismas. Pero este es un toque más oscuro del que me aplique. Este es el que me apliqué. Ella se lo coloca aquí y se lo aplica por todo el rostro con tope. Y un tip muy bueno es en verano utilizo este protector solar que es como un polvito. Ella utiliza un protector solar en polvo que me parece la cosa más magnífica. Así que yo también quisiera tener uno. Pero pues yo no tengo obviamente. Así que voy a usar mi polvo normal. El regular, el de siempre. El que compré como en un dólar en una tienda. Es este de Barbdome. Es un polvo compacto. Este dice que tiene un filtro solar vegano. Y básicamente es este color. Me gusta mucho porque cumplió su función perfectamente. Recordemos por favor que lo primero es el protector solar en la piel. Ya que ella dice esto, yo también ya tenía puesto mi bloqueador solar. Por eso también este paso lo omití. Cada persona tiene su rutina antes de maquillarse. Y yo me pongo bloqueador solar y una crema. Ahora vamos con los ojos. Algo súper sencillo, pero creo que se ve increíble. Ahora Ana procede a los ojos. Dice que es algo sencillo. Vamos a ver qué tan sencillo es. Me gusta ponerle el toque de color a mis looks como muy naturales. Entonces me gusta usar sombras que sean como ya sea doraditas. Estas sombras de Fenty que son maravillosas. Más o menos sí puedo imaginar qué tono está usando. Estoy buscando entre mis dos paletas si tengo algo parecido. Pero tristemente creo que no tengo nada parecido a lo que ella. A lo que ella tiene. Entonces voy a solucionar con lo que tengo. Y ese sería más o menos un dorado tipo el que ella está usando. Entonces no sé, no estoy segura si irme con ese. O también puedo estar usando este tono que igual tiene como que un poquito así como que de brillitos. Entonces me lo voy a aplicar. Estaba notando que ella no se aplicó nada en los ojos de base y nada. Yo solo me apliqué un poquito de polvo. Me doy cuenta que ella aplica en toda la parte móvil del ojo. Bueno, me lo voy a aplicar y ya les muestro. Miren, como que así me quedó. Traté de irme así un poquito para acá. Ahora viene la parte muy divertida. Los eyeliners. Ok, ella se hace una rayita como un delineador. Yo no tengo delineadores de colores. Prometo que voy a comprarlos, pero por ahora no cuento con ellas. Así que voy a hacer lo que hice en mi video anterior, que fue aplicar un tónico a la base que quiero. La mezclo súper bien y me lo aplico. Entonces voy a buscar un color tipo como ese, que es como muy turquesa. Está súper lindo ese color, por cierto. Me encanta mucho ese tono. Estoy pensando también que se ve un poco como celeste, pero es como más un turquesa verdoso. Entonces voy a estar aplicando este. Voy a echarle entonces agua a este de aquí. Aquí tengo mi brochita. Y voy a proceder a mezclarlo. Y listo. Pero vamos a ver si me puede salir el delineado con esta punta, ya que no se quiere poner bonita. Ok, está chistoso porque siento que el mío está más grande que el delineado. Ok, pero creo que es algo diferente, algo divertido. Muy bien. Me gusta meter un toque de luz aquí. Extendió un poco más el delineado a la parte de adentro y también se puso un poco en esta zona. Y voy a utilizar el otro liner que tengo, que es amarillo. Es para jugar con un poquito más de color. Y solo lo voy a poner aquí. Ok, ahora agarra un delineador amarillo y se lo pone por esta parte. Aquí tenemos el amarillo. Vamos a mezclar. Ok, entonces voy a tratar de igualar esta línea. Creo que definitivamente me hubiera salido mejor si tuviera los delineadores. Con las pestañas. Ella procede a rizarte las pestañas. Aunque dice que no es muy fan de eso, pero yo sí porque la verdad mis pestañas están todas caídas. Me las voy a virar con mi rizador y también con mi tapita de mentol como buena latina. Me voy a rizar el asunto y les voy a mostrar. Amo como se me ven las pestañas bien rizadas. Ahora pues básicamente hay que aplicarnos rímel en las pestañas. Yo voy a utilizar este que es de Saison. Ya con rímel. Nos da como un tip en el cual consiste en ponerte polvo translúcido en las pestañas de abajo. Pues yo no tengo polvo translúcido ahora, así que voy a aplicar mi base normal. Polvo translúcido. Whatever, el que sea, es increíble. Yo solamente así. Ahora vamos a pasar al contour. Voy a aplicar este bronzer. Y yo lo hago con esta brocha. Es como un poquito angular, pero sí es fluffy, como ella dice, que le gusta aplicarse. La verdad es que sirve una brocha como la de ella para aplicármelo. Siento que es más chévere al momento de difuminar. Y apliqué un poco de producto y lo voy a estar aplicando desde donde ella empieza. Que es básicamente por aquí. Ella dice que igual debe ser algo sutil, que hay que difuminarlo muy bien. Voy a aplicar un poco por esta frente. Y voy a aplicar un poco por acá, igual difuminándolo muy, muy bien. Voy a pasar al blush, al colorete. Ok, ella aplica un rubor o blush, también como le dicen en México, colorete. Que es muy chistosa la palabra. Pero ella lo hace en crema. Me gusta utilizar mucho los coloretes que son en crema y que además sean colores como más peach. A mí los rosas no me gustan mucho. Y como ella utiliza algo como tipo en crema, entonces estaba pensando en utilizar este labial que me lo regalaron por mi cumpleaños. Un poco, un poco nada más. Como que por aquí. Un poco por aquí. Un poco por la nariz. Entonces voy a estar difuminándolo con mi dedo para que se vea lo más sutil posible. Y lo quiero sellar con este color. Y listo. Voy a pasar el highlight, el iluminador. Y me gusta colocarlo con una brocha así. No encuentro dos de mis brochas. Básicamente una abanico como la que ella está usando. Y otra que yo utilizo para difuminar. No la encuentro por ningún lado. Así que hoy voy a tener que improvisar con esta brochita que sirve bastante para difuminar las sombritas. Ella se aplica el iluminador con la brochita abanico. Yo también la utilizo. ¿Por qué es chévere? Porque te ayuda a difuminar bastante los polvitos. En este caso el iluminador como ella lo está aplicando. Lo voy a hacer con este. Lo siento, pero yo sí soy súper fan del iluminador. Me encanta que se note. En la nariz un poco. Setear un poco el maquillaje para que no haya mucho más. Lo que a mí me gusta es que se vea bien un creme. Y se vea tan gelado este caso. Voy a ponerme un poquito de serum spray. Ok. Antes de los labios ella se vea su maquillaje. Yo no tengo un sellador. Pero prometo que lo voy a conseguir. Omitir ese paso. Ok. Me faltó un detallito. Me gusta un poquitito marcarme la raíz de mis pestañas. Se le pasó por alto decirnos que se delinea... Creo que básicamente es la línea de agua. Pero de la parte de abajo de las pestañas. Y de verdad que eso sí te da un look súper diferente. Me gusta mucho. Lo hace con un delineador líquido. Yo también tengo un delineador líquido punta plumón. Oye, guay. Se ve full de diferencia. Se ve más intenso. Ok. Tengo un lipstick rojo. Ok. Qué bacán que se delineó los labios justamente con un delineador rojito. Porque básicamente tengo este que es de Oriflame. Ahí está. Entonces el tono que yo tengo es rojo. Y es el único que tengo por ahora. Casi no soy team de delinearse los labios. Por esa razón no los tengo. Pero quiero empezar a hacerlo. Literal con la yemita del dedo. Y solo en el centro. Ok. Entonces ella utiliza un rojo bien intenso. Yo tengo este que creo que sí es el más intenso que tengo. Wow. Solo lo aplica en esta parte. Y lo difumina. Ok. Entonces lo que ella aplica ahora es un gloss. Y vamos a ver el que yo tengo. Es este. Al mismo tiempo que tú bajas, aplastas adentro. Y pues ahí sale el gloss. Ahí salió un poco. Y me lo aplico. Tiene un poco de color. Me encanta cómo se ve. Procedemos a secar un parque. Final look. Ella tiene unas ondas súper hermosas. Yo no tengo estas ondas. Pero me voy a tratar de acomodar este cabellito así. Mi cabello está todo completamente liso. Ella tiene ondas. Qué sad. Pero bueno. Me voy a tratar de peinar un poco. Quiero dejar acá adelante. Con estos ganchitos dorados. Que no sé, ahora estoy súper fan del dorado. Como ella dice. Phonic look. No olviden suscribirse en el canal de blog. Los amo. Les mando muchos besos. Bye. ¿Qué les pareció esta travesía de descubrir nuevas técnicas de makeup? Y bueno. Esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado. La verdad. Fue muy divertido experimentar y conocer nuevas técnicas de maquillaje. Díganme ustedes. ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció este look? Comenten en la parte de ahí abajo. Los estaré leyendo. Dándanles corazones. Y nada. Gracias de todo corazón a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Porque ya somos 4 mil suscriptores. Y eso me tiene súper feliz. Gracias de todo corazón. Un beso. Chao.